De lejos vengo, mujer amada, ama en mi voz, angandereje, a ti cantando con mi guitarra, epay, querida, ni bereje. Deja tu cuna, niña hermosa, sape, ay, tente, na, emu, ah. Traigo en mis manos, clame, libros, angereje, ay, coba, aroma, tuja. No te obligo que te levantes, no me gusta y no sé, corazón. Mi pobre alma quedó vibrante desconsolado al gallajejo. No pienses prenda, que te olvido, de ahí ponte va a pejar a la calle. Ver gente del cielo, perdón, te pido, ayúdica de romón que hacer. Gracias. Gracias.